Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Perú. Cho Camandros anunció la salida de Nicola Porchela de Estás en Todas y Sheila Rojas compartió una sugerente imagen que fue aplaudida por sus seguidores. Tras las imágenes difundidas en Magali TV, la firme, la productora de Esto es Guerra decidió retirar al modelo del reality juvenil. Pero aquí no acaba todo. Cho Camandros anunció la salida de Nicola Porchela del programa Estás en Todas leyendo un escrito desde su celular para finalizar con un contundente mensaje a su ex compañero presentador de televisión. Bueno, Nicola no nos va a acompañar ya más. Yo creo que ya se les dio las oportunidades. Les deseo suerte y espero que pueda asumir como grande las responsabilidades de cada uno de los alumnos. Además, Sheila Rojas sorprendió al compartir sugerente imagen en sus redes sociales. En vivo, arroba Estás en Todas TV, arroba América Televisión, arroba Cho Camandros. Se lee en el post de Sheila Rojas. De inmediato, algunos de sus seguidores felicitaron que no apoyen la actitud de Nicola Porchela y aprovecharon para pedir que sea Israel Dreyfus el reemplazo de la expareja de Romina Lozano. Sin embargo, algunos cibernautas también fueron muy críticos con Sheila y pidieron que a ella también la despidan de América TV por sus tan comentados videos en Ibiza junto a Fidelio Cavalli, comparándola con Macarena Vélez, que fue retirada del canal por un caso similar. Cabe recordar que Nicola Porchela admitió que no fue la manera de expresarse como una mujer, aunque recalcó que no levantó la voz a Angie Arizaga. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.